Hola muchachos, bienvenidos a estas dos clases en línea de grupos de TEC en el aspecto del curso de COMIPEMS. Estamos con el curso de Biología para ser más exactos y bueno, Biología sí ha sido un poquito extensita por la parte que es mucha teoría, no ha sido como la parte de Química o Física, que estuvieron un poquito más prácticas, que aplicábamos más problemas, más formulitas y todo esto. Pero aquí en Biología pues estamos viendo como que todo el aspecto teórico, ¿vale? Sí se hacen problemas en Biología, pero no tienen nada que ver o bueno, no se incluyen dentro del aspecto de COMIPEMS, porque sí, sí hay problemas de dinámica de población y todo esto, pero vamos a eso, eso ya es un poquito más especializado, honestamente, ni siquiera en el examen de la UNAM viene, bueno, para nivel superior, pero no te espantes, ¿no? Porque al final de cuentas toda esta teoría es súper, súper importante y si no entendemos la teoría, pues cómo vamos a poder ejecutar problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño review de lo que hemos visto hasta ahorita, que por ejemplo es la parte de todos los aspectos de Biología, o sea, su definición, las ciencias auxiliares, las ramas auxiliares, la parte de taxonomía, toda la parte de ecología y desarrollo sustentable que estuvimos viendo en la clase anterior y ahorita a lo que nos vamos a dedicar esta clase es a descubrir todos estos aspectos de la célula, cómo empezamos, cómo decirlo, cómo es que se estructura la materia para Biología y cómo va creciendo, ¿no? Cómo va esa jerarquía en cuanto a la materia, pero enfocada a lo que es Biología. Es por eso que en nuestra lección número 4, pues vamos a seguir reconociendo toda esta importancia de los seres vivos, pero a nivel celular. Sin embargo, vamos a entender que para poder llevar a cabo un proceso desde que somos una pequeña célula, a que hacemos mitosis, meiosis, dependiendo del tipo de célula y toda esta parte de reproducción, pues si llega un aspecto o tenemos que llegar a un punto donde todo ser vivo tiene que evolucionar. Y bueno, ¿qué es la evolución? La evolución es el cambio en el banco genético de una generación a otra como consecuencia de, pues, cambios como por ejemplo la mutación y la selección natural. Bien, vámonos por partes. ¿Qué es el banco genético? Un banco genético, para que tú me entiendas, es por ejemplo, no sé si, bueno, vamos a ver al ratito o en las próximas clases lo que son las moléculas de ADN y RNA, que se llaman ácidos nucleicos. Entonces, se hace cuenta que dentro de nuestras células, en el núcleo, de hecho, tenemos, pues, esa información genética almacenada. Entonces, se hace cuenta que son muchas, muchas, hay como moléculitas de ADN, que dentro de ese ADN, o bueno, no son muchas moléculitas, es una molécula de ADN o DNA, que dentro de ella tiene diferentes partecitas o códigos. Ajá, y esos códigos son los que nos van a decir si vamos a tener los ojos verdes, si vamos a ser altos, si vamos a ser güeros, si vamos a ser morenitos, todo eso, ¿no? Que no existe el genotipo güero, se le llama rubio. Pero bueno, o si vamos a ser pelirrojos, o si vamos a salir con un tercer ojo. No, no es cierto. Pero, eso sería más mutación. Pero es lo que nos define, ¿no? Si vamos a tener el cabello rizado, chinito, lacio, todo eso es un banco genético y que obviamente almacena la información genética de tus antecesores. Por eso dice que es el banco de una generación a otra. También en esos códigos nos van a decir si vamos a padecer síndrome de Down, si vamos a padecer esquizofrenia, si vamos a ser diabéticos, todo eso, ¿no? Entonces, cuando llega un proceso de evolución, va a hacerse ese pequeño cambio genético. A lo mejor, por ejemplo, como lo pasó en algunas civilizaciones. Cuando nosotros ubicamos a lo que son el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, esa es una evolución, como lo vemos aquí, de hecho, por cierto. Háganle cuenta que en ese momento de cuando pasamos de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, digamos, ¿no? Que una de las características fue de que, oye, es que ya no tienes, o sea, sí tienes la capacidad de pensar, pero pues también tienes la capacidad de, por ejemplo, razonar, ¿no? Esa es una muy, muy... Una parte de la evolución muy marcada. Físicamente, podríamos decir, como lo vemos aquí, está más, ¿cómo decirlo? Un poquito más jorobadito, por decirlo así, esta parte del Homo sapiens. Ajá. Y este es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que ya es como tal nosotros como seres humanos. Entonces, también eso. O, por ejemplo, con las jirafas, que fueron los experimentos de la marca. Que la vamos a ver al ratito, pues, que las jirafas, pues, tuvieron que adaptar su cuello, algunas especies de pajaritos tuvieron que adaptar su pico, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, de como, por ejemplo, en los pájaros, si lo tenían chato el pico, pues lo hicieron un poquito más respingado para poder cazar y sobrevivir, ¿no? Porque aquí, digamos que se aplica un poquito como que la... ¿Cómo decirlo? La ley de la supervivencia, ¿no? El que es más fuerte, pero en este caso es el que evoluciona. Ajá. Eso es lo que es un banco genético y es lo que podemos definir como selección natural. Ahora, hay mutaciones, claro que sí, y hay mutaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, que te salga un tercer brazo, eso es una mutación forzada o manipulada, ¿no? Pero también hay mutaciones, por ejemplo, la heterocremia o, por ejemplo, el gigantismo, el síndrome de Turner y esas son mutaciones que al final, pues, no digo que sean malas, pero que sí te limitan a ciertas características, bueno, a ciertas habilidades, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, que, bueno, si tienes eso ya depende de ti si vas a dejar que sean malas o buenas, ¿no? Eso ya depende mucho de la persona. Pero, por ejemplo, el síndrome de Turner, pues, pareces niño o niña todo el tiempo. De hecho, son niñas porque atacan solamente a las mujeres. Pero a lo mejor no, bueno, este tipo de mujeres no tiene la capacidad de reproducción. Ajá. Entonces, a lo mejor para alguna mujer es bueno, para otra es malo. Eso depende de cada una. Pero a lo que voy, ¿no? Entonces, una mujer con síndrome de Turner a los 19 años puede parecer una niña de 12 años o menos, ¿no? Pero también hay otro tipo de mutaciones. Por ejemplo, de que tengas una habilidad, o sea, por ejemplo, las personas que son muy altas, ¿no? No necesariamente gigantismo, pero sí que son muy altas. Por ejemplo, yo tengo un conocido que mide casi dos metros y no necesariamente es gigante. Y, por ejemplo, a él le ha convenido, pues, para ciertas habilidades en su vida cotidiana. Entonces, eso es a lo que nosotros podemos definir como un proceso de evolución. Que todo es este cambio, ¿no? Donde va a haber mutación y selección natural, pero es para poder nosotros tener una vida mucho mejor y mucho más fácil en nuestro medio. Y eso explicaría lo que es la diversidad y la aparente relación entre los organismos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos observar que parece ser que venimos de como una especie de estrella y que fuimos evolucionando hasta lo que es el ser humano. Bueno, sin embargo, hay estudios que refieren que nosotros, por ejemplo, compartimos muchos genes con el plátano, con el cerdo y con la rata. Y tal vez con el plátano, pues, sí se escuche muy loco, pero a lo mejor con la rata y el cerdo no. Porque, mira, aquí parece una especie de roedor que por alguna extraña razón evolucionó a ser como que los inicios de un changuito. Ajá, entonces, de hecho, hay artículos que te invito a que los investigues después cuando tengas tiempo sobre que el humano a lo mejor desarrolle una cola como Goku o tuvo una cola como Goku. Ajá, entonces, Akira Toriyama no estaba tan descabellado, no sé. Pero debido a los estudios, ahí a la extracción de genes y a la investigación, a la paleontología y todo ese tipo de ciencias, pues, se puede definir o se puede llegar a establecer esas teorías que, aclaro, no ha sido así como un hecho, no lo han establecido así como que, ay, sí, teníamos cola y éramos hallagines. No, pero sí hay una similitud ahí de que pudimos haber tenido una colita y, pues, igual y sí, ¿no? Digo, pues, los changos tenían colita porque a lo mejor el Homo sapiens no tenía, ¿no? O el Estralopithecus, ¿por qué no? Ajá, a lo mejor no era así una cola tan desarrollada como la de un mono o como la de una rata, pero sí a lo mejor un pequeño muñón. Pero bueno, eso ya es tema de otra instancia, ¿no? De otro debate. Ahora, para poder establecer o entender este proceso de evolución, existen tres tipos de teorías, ajá, o bueno, no tres tipos de teorías, existen tres teorías, que son las de Darwin, la de Dalamark y la del neodarwinismo, que es una especie de combinación, ¿no? De la de Darwin con otras hipótesis. Ajá, y bueno, el primero en postular una teoría evolutiva, pues, fue Jean-Baptiste Lamarck, ajá, que digamos que su primer teoría o la primera teoría que podemos establecer como evolución lo llamó el transformismo. Entonces, en ella afirmaba que los organismos prácticamente no son estáticos, o sea, se tienen que estar moviendo. Ajá, o tiene que haber cambios graduales a lo largo de muchas generaciones. No así de moviendo de que, ay, me muevo de izquierda a derecha y abajo. No, o sea, sino que debe de haber un cambio dentro de ese material genético. Y, de hecho, en el año de 1809, 10 aproximadamente, sí, fue el 9, perdón, publicó su obra que se llamó La filosofía zoológica, ajá, en la que exponía la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de una generación a otra, obviamente, en sus tres principios que, pues, prácticamente se basan en... Número uno, la influencia del ambiente, ajá. Número dos, el uso y desuso de los órganos. Y número tres, la herencia de los caracteres adquiridos. Ajá, aquí nada más vemos dos, pero te menciono el tercero porque es como que una combinación de los primeros dos, ¿no? Entonces, para la Mark, prácticamente la influencia del ambiente era un punto donde el hombre, bueno, no el hombre, sino que las especies tenían que evolucionar. Ajá, o sea, de hecho, aquí marcó lo de las jirafitas que yo les decía. Ajá, que por cierto, aquí vemos. Las jirafas no eran como nosotros las pensábamos, o bueno, o como nosotros las vemos, como Luis Miguel, así súper bonita y enorme, ¿no? Que está, creo que en Sacango, Luis Miguel, no recuerdo en qué zoológico. El chiste es que eran mucho más chaparritas y más gorditas, ajá. Pero en el momento en que también las plantitas, porque las jirafas, perdón, son herbívoras, entonces las plantas, específicamente los árboles, empiezan a crecer porque los árboles, pues, tienen así como que crecer hasta donde ven la coronilla del sol, ¿no? O sea, y hasta ahí se quedan algunos, no todos. Entonces, dentro de su dieta de las jirafas, pues, habían de este tipo de árboles, ¿no? Que empezaron a crecer más de lo que ya ellos crecían, obviamente también por selección natural y por evolución. Entonces, las jirafas eran así como que, pues, o me estiro o me muero de hambre. Y, pues, sí, algunas se murieron de hambre y otras tuvieron la capacidad de mejorar sus genes para poder empezar a alargar lo que es el cuello. Porque realmente no es de que, ay, alargaron sus patas. O sea, sí, pero la diferencia muy marcada que se vio entre una generación a otra y que se vio durante el paso, de hecho, de varias generaciones, fue el estiramiento del cuello. Ajá, entonces, las jirafas no eran así con ese cuello tan predominante que tienen, pero, pues, sí, llegaron a adaptarse, ¿no? Y más bien a evolucionar. Eso es a lo que se refiere la mar con el aspecto del ambiente. Realmente, el uso y desuso de los órganos, vuelvo, por medio del ambiente ellas se vieron forzadas porque, vuelvo, los arbolitos pues crecieron y ellas también querían alcanzar las hojas, ¿no? Para poder comer. Entonces, empezaron a usar más las vértebras de su cráneo. Por eso se empezaron como que a estirar, como que desarrollaron esa genética para poder hacer más vértebras en sus cuellos. Ajá, y por último, la herencia de los caracteres adquiridos que fueron esos dichos cambios genéticos, ¿no? Vamos a suponer, yo mamá jirafa era mucho más chaparrita y mi esposo jirafú también. Ajá, pero nos dimos cuenta que, pues, el entrecruzamiento que hubo y la necesidad del ambiente, ah, pues, vamos a... bueno, no fue así como que, ay, yo pienso que mi hijo va a ser así. No, o sea, tuvieron que pasar ciertos cambios, ¿no? Que eso ya lo vería más la genética, pero a lo que voy es de que como mamá y papá eran un poco más chaparritos, la selección natural, que se vio mucho implicado en este proceso para que pudiese sobrevivir la especie jirafa, pues, adopta esto y como que hace una programación a la hora de que está la mamá jirafa en gestación, ¿no? Y bueno, que se están haciendo toda esta... de la reproducción, este proceso de reproducción celular que vamos a ver en próximas clases. Y es cuando, eh... dentro de ese material genético que te mencioné al inicio, empieza a reprogramarse y empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Es que esta especie necesita sobrevivir. Entonces, vamos a hacer que tenga más vértebras. Ya, obviamente, un genetista te va a explicar mucho mejor esta parte, ya a nivel súper especializado, pero de cómo es que el ADN, pues, procesa esa información, ¿no? Pero la cosa es que para la Mark, esto es también un factor que interviene en el proceso de evolución. La siguiente teoría es de las más conocidas, que es el darwinismo. Si no es que es la que más ubicamos todos. Ajá. Darwin, Darwin, por ahí fue un biólogo, ajá. Y... creo que es de los más importantes de los científicos. Bueno, digo, no digo que la Mark, pero pues sí, Darwin es Darwin, ¿no? O sea, es bien conocido. Pero el chiste es que en su teoría, Darwin sostiene que, eh... Digamos que hasta 15 millones de años sucedió la gran explosión, ¿no? Hace 15 millones de años, aproximadamente, que dio origen al universo. Y que la vida en nuestro planeta apareció tan solo hace 4 millones de años, aproximadamente. Y desde entonces los seres vivos han... pues hemos tenido cambios y transformaciones a través del tiempo, ¿no? Y él, bueno, afirma esto porque los primeros homínidos aparecieron hace 40 millones de años. Y a este proceso de los homínidos hacia nosotros, pues lo llamó evolución. Los homínidos son como una especie de changuitos. Ajá. Y bueno, en el año 1829-1830, él emprendió un viaje de exploración con una duración aproximadamente de entre 5 o 5 y medio años. Con naturistas en un barco llamado Bagel. Ajá. Y se... así, Bagel. Y se puso, pues, a analizar, ¿no? Con el paso del tiempo a ciertos especímenes porque él iba así de... Ah, mira, hay un especímen. O hay, mira, un pajarito. O hay, mira, un esto. Y empezaba a analizarlo. En comparación con otros, ¿no? Y prácticamente se la pasa observando a toda la naturaleza. Entonces, cuando llegan así como que a una especie de isla, empieza a realizar excavaciones y encuentra fósiles. Ajá. Y algunos pertenecían a mamíferos demasiado, demasiado grandotes que estaban ya así como que desaparecidos. Y que, pues, tenían un gran, gran parecido a lo que eran los armadillos de esa isla. Ajá. Y otros, pues, tenían como que mucha similitud a lo que eran las tortugas. Y se daban mucho cuenta por la forma de los caparazones. Ajá. Después de muchos, muchos trabajos y mucha investigación, aproximadamente en 1859, 1860, es cuando escribe y se da a conocer, obviamente, y se empieza a comercializar, la gran obra con la que nosotros, pues, identificamos a este señorón, que es el origen de las especies, en el cual expuso, pues, su teoría que tiene cuatro o, bueno, tres, eh, tres puntos y el cuarto, pues, ya, este, es como que ya sentarlo, ¿no? Bueno, punto número uno, no todos los individuos de una especie son idénticos. Ajá. Algunos presentan variantes, como, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, tú piensas que un gemelo va a ser igual a su hermano. Bueno, un par de gemelos van a ser iguales, pero no, o sea, nunca va a haber uno igual. Siempre van a tener, aunque sea una pequeña diferencia. Ajá. Y, bueno, siempre, 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 esa diferencia va a estar marcada por el banco, o, en este caso, los factores sederitarios. Yo, por ejemplo, te conocí, bueno, conozco muchos padres de gemelos. Por cierto. Tenía yo unos amigos que eran gemelos, hombres, por cierto, porque los demás cuates, pues, es hombre y mujer, ¿no? Pero yo siempre tuve gemelos, amigos gemelos. Total, los hombres, porque tuve también de mujeres, estaban bien raros. Y no raros porque tenían un tercer ojo, sino porque unos, o sea, eran idénticos, la misma estatura, la misma talla, hasta el mismo caminar. Bueno, la diferencia muy marcada en ellos es que uno tenía el cabello así como Memo Choa, parecía brócoli, y el otro lo tenía súper lacio. Esa era la única diferencia. Entonces, este cual podías identificar a uno del otro. En cuanto a las gemelas, que conocí a un par, una era más alta que la otra, y no parecían, de hecho, gemelas, y eran gemelas. Y de las otras, que eran las más parecidas, una tenía los ojitos un poquito más rasgados que la otra. Entonces, aunque sean pequeñitos detalles o grandes detalles, como en el caso de los gemelos hombres, debe de haber una diferencia y está marcada por esos caracteres hereditarios. Punto número dos. Existe una sobreproducción de descendientes en todas las especies, pero el tamaño de las poblaciones permanece constante porque también hay una masa de mortalidad. O sea, como que trató de explicar una especie de equilibrio, ¿no? O sea, sí nacen muchos, o sea, pueden nacer muchos bebés en una comunidad, pero también, así como nacen muchos bebés, también mueren muchas personas. Ajá. Entonces, ahí es como que una lucha por la existencia. Y bueno, no tanto una lucha por la existencia, ¿no? Sino con una especie de equilibrio. Pero, por ejemplo, en cuanto a... Eso es en cuanto al ser humano, ¿no? Pero en cuanto a especies, a lo mejor sí se marca un poco más este concepto de la lucha por la existencia, porque a lo mejor en una cámara tienen X cachorros, pero también los tienen que defender porque... Los que son más grandes... Y a lo mejor los que son más grandes de esa dicha camada, por ejemplo, en los lobos, pues se pelean y se mueren. Ajá, entonces es ahí esa lucha. O sea, a lo mejor se mueren los viejos porque es lo que hacen los lobos, ¿no? Que, pues el que ya está viejo es el que se arriesga más porque ya se va a morir en lo que el fuerte, el maduro aprende para... ¿Por qué? Para, pues para proteger a los cachorritos, ¿no? Bueno, punto número 3. En los individuos de cualquier población ocurren variaciones al azar que dependen del ambiente y que pueden ser heredadas. Otra vez, es una... Muy introductoria a lo que se le llama selección natural en lo que también decía la marca, ¿no? Que también el ambiente es un factor que dice, no, 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 espérate. O sea, sí estás bien fuerte, pero pues también del ambiente te dice, pero no estás tan fuerte porque te voy a frenar aquí. O al contrario, ¿no? El ambiente te obliga a ser mucho mejor. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, hemos tenido ese proceso de evolución y otro proceso que también se llama adaptación para poder resistir la vida con smog. Si un capitalino se va, por ejemplo, a Suiza, no, o sea, ya está así como que ¡Ah! ¡Necesito mi smog! Ajá, y empieza así como que incluso hasta sentirse un poquito mareado porque en Suiza, sobre todo en la parte de los Alpes, pues el aire no está tan viciado como aquí, no está tan contaminado. Ajá. Entonces nosotros ya desarrollamos a lo mejor cierta resistencia debido a nuestros caracteres de evolución y a toda nuestra genética para soportar las emisiones de CO2, del monóxido de carbono, de la lluvia ácida, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. O sea, es lo que te digo, o sea, sí son cosas malas, pero nosotros como buenos capitalinos, pues las aprovechamos. Y punto número 4, que ya es un poquito también de lo que es la selección natural, porque prácticamente la selección natural es el proceso por el cual los individuos que sobreviven poseen caracteres que les permite una mejor adaptación. Ajá. Vuelvo. Es más, a los que viven ahí en el norte. Imagínate, ¿no? Ellos, pues viven cerca de serpientes y de muchos animales que son venenosos. Y que a lo mejor ellos están dormidos, y te lo digo porque Dios santo, no sé cómo sobreviven, y de repente tienen ahí una tarántula en la cama y ellos no les pasa nada, o tienen un alacrán, y, o sea, saben reaccionar a la situación y hasta incluso tienen el antídoto, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te vas, yo en especial, vamos a poner un ejemplo mío, si me voy para esos lares del norte y a mí me sale, por ejemplo, una tarántula, una araña, no, yo corro, chillo, quemo la casa y todo, y todavía ni siquiera se va a morir la araña y me va a morder y a lo mejor me inyecta veneno. Entonces yo no voy a saber qué hacer y muy posiblemente por mi estrés, por el susto, por todo, y porque no sé cómo actuar en esa situación porque no nada más es un factor biológico, también hay factores psicológicos, pues me voy a morir, ¿no? Entonces si no recibo la atención médica y si no me tranquilizo y pueden pasar muchas situaciones, pues muero, ¿por qué? Porque no fui lo suficientemente fuerte para poder pensar y sobrevivir a esa situación, o a lo mejor sí sobrevivo, pero va a llegar un momento en que mi mecanismo, mi propio metabolismo va a identificar de que, mira, este veneno una vez lo atacó y sí lo pudimos vencer. Entonces lo guarda y hace como que una reprogramación para que cuando yo tengo un hijo, ah, espérate, espérate, no se te olvide, porque así como que piensa el metabolismo, ¿no? Y los caracteres hereditarios, espérate, no se te olvide que a esta mujer una vez la tentó una araña y entonces, pues si sigue con la vida loca que lleva, pues su hijo puede correr el mismo riesgo. Entonces para que no nos vuelva a pasar lo que esta señorita hizo, pues vamos a poner un poco más de resistencia a su hijo. Entonces es una pequeña y muy graciosa analogía, pero es algo así lo que está pasando o lo que pasa con nuestras células o en este caso con nuestra herencia. Ajá. Entonces se hace reprogramación. Es por eso que también hay que poner mucha atención cuando, por ejemplo, nos enfermamos. Es algo muy similar. Ajá. No es igual, pero es muy similar. Cuando, por ejemplo, te da gripa, vas al médico, te da, pues, antivirales o antibióticos y ya te curas, ¿no? Y te vuelve a dar a los 15 días. No es que no te hayas recuperado, es que esa gripa que inicialmente ya te había dado, a lo mejor mutó y con esa mutación tu metabolismo, en este caso tu sistema inmunológico, ya no lo detecta como igual. Ajá. Y, pues, no sabe cómo atacarlo. Medio tiene la conciencia, pero ya no sabe cómo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, digamos que, digamos que en algún momento te dio la influencia, la H1N1, y te curas y todo, ¿no? Y ya la vida es bella. Y al mes te vuelves a enfermar y te dicen, no, es que otra vez es influenza, pero no es la H1N1, a lo mejor es otra variación o una mutación de la H1N1. Cuando tú te enfermaste, inicialmente te dieron antibióticos y antivirales y tu sistema inmunológico, porque nada más lo hacen todos los antivirales y los antibióticos, también tu sistema inmunológico empieza a actuar y dice, no, ¿sabes qué? Ya lo identifiqué. Es como casi, casi como cuando vas a los bancos y tienen ahí a los que, los rateros. Haz de cuenta que tu sistema inmunológico también ya tiene identificado, ah, mira, es el virus este de la influenza, ¿no? Ok, ya sabemos cómo atacarlo. Vamos a espantarlo, vamos a orientarlo y todo. Pero, ¿qué tal si el H1N1 llega con una gorra y con un disfraz y ya con ese simple hecho, ya tu sistema inmunológico ya no lo reconoce y empieza, ¿no? Entonces empieza a hacerse como, ah, sí, no lo conozco. Y lo dejan pasar y empieza a atacar y te empiezas a enfermar. Ah, pues otra vez hay que volver a reprogramar. Entonces, eso es cuando te enfermas. Nunca te enfermas así como que de la misma, del mismo padecimiento dos veces, ¿no? O es muy raro. Pero, en el caso de que suele pasar, pues el sistema inmunológico ya sabe atacar. Es muy parecida a la reprogramación que hacen los genes para cuando nosotros están heredando, ¿no? O sea, de que, mira, aquí, por ejemplo, esta chica, pues, le atacó a este veneno, ah, pues, a su hijo ya va a ser más resistente al veneno. O, por ejemplo, que por alguna extraña razón, no sé, los alemanes tienen un, me parece que un 25% de probabilidad de no contagiarse de SIDA, ¿no? O de no desarrollar el SIDA como tal. Entonces, ¿por qué? Por sus caracteres hereditarios, por la información, pero es un poquito más o menos lo que hace como lo que hace nuestro sistema inmunológico. Bueno. Debido, como yo te le conté ahorita la historia de Darwincito, que, pues, se fue a la isla y que encontró fósiles y bla, 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 pues, él de ahí empieza así como que a pensar y analizar y dice, a ver, a ver, a ver, eso está muy, muy raro, ¿no? Hay fósiles, hay todo, hay muchas pruebas de que estamos viviendo un proceso, ¿no? Y eso es muy chistoso porque los filósofos también dicen que el ser humano para llegar a la verdad absoluta pues necesita de un proceso, pero eso es más filosofía. En cuanto, y que Darwin también se basó mucho en esos conceptos, pero los aplicó más al aspecto biológico, al aspecto científico. Ajá. Entonces, cuando Darwin se da cuenta de que existían muchas pruebas para demostrar que los seres humanos y también los seres vivos pues tenían un proceso de cambio, ajá, los llamó, pues, evidencias de evolución. Y las evidencias de evolución pues tenemos de varios tipos que son fósiles, que son obviamente los que identificamos restos, pues, de organismos que vivieron hace muchos años atrás y que de hecho son una fuente, pues, no deberíamos de decir lo que son renovables, de hecho, ya lo están catalogando como no renovables porque se tardan muchos años en formarse. Ajá. Es más, es más fácil que se acabe a veces el mundo, bueno, es lo que dicen, ¿no? Es más fácil que se acabe el mundo a que volvamos a tener la misma reserva energética que nos estamos acabando, pero, bueno, eso es otra historia. Entonces tenemos los fósiles. Tenemos la anatomía comparada que es el parecido de las estructuras entre diferentes clases de organismos. Ajá. Por ejemplo, estructuras homólogas o vestigios o estructuras análogas. Ajá. Como vestigios, como que, ah, pues, por ejemplo, un cachito de dedo, un pie, bueno, no un pie, pero a lo que me doy a entender, ¿no? Como que un resto de una pieza de algo. Ajá. Eh, que se caracteriza también en mucha de la evidencia de qué estilo. Moleculares y bioquímicas. Ajá. Eh, ¿qué más? La embriología comparada que obviamente son evidencias embriológicas también entran dentro de la categoría de evidencias anatómicas e incluso, no, bioquímicas no podríamos decir, pero sí, y sí de estas dos, ¿no? Que prácticamente es la estructura o la existente de embriones. Ajá. Y, obviamente, cuando hay embriones, pues, es así como que una información súper valiosa, porque, ¿qué mejor hecho para comprobar la evolución que un bebé? Ajá. Si nosotros, por ejemplo, no nos veamos tan lejos, así, cuando nosotros nacemos, pues, empezamos a crecer. Ajá, y tenemos que empezar a evolucionar ciertas cosas o ciertos aspectos, pues, qué mejor, ¿no? Imagínate que encontrar una, de una especie, ¿no? A un bebé, a un niño, a un adolescente, al maduro y al anciano, o sea, puedes ver ahí todo y un proceso, perdón, pero me emociono, pero está súper genial eso. Y sí, por lo general, esta parte de las enfermedades embriológicas, pues, es la que nos ha dado mucho, mucha, mucha información. De hecho, hace tiempo, encontraron a lo que era un antepasado de nosotros, no recuerdo si era Homo sapiens o si era Australopithecus, pero que estaba embarazada, o sea, estaba súper genial y te quedas así de ¡guau! Y en otro aspecto también encontraron a lo que era, me parece una niña, una niña que también creo que no me acuerdo si era Homo sapiens o Australopithecus y te quedas así de ¡guau! Bueno, al menos yo sí dije ¡guau! ¿no? Y tenía, es más, hasta dedujeron la edad a partir de los dientes, ajá, me parece que tenía entre 10 y 12 años, o sea, la niña, ¿no? Y dices ¡guau! ¿no? O sea, qué grandioso, ¿no? Las evidencias y que ahí están, o sea, simplemente hay que buscarlas, pero bueno. Obviamente, también tenemos lo que es la bioquímica comparada, que son todos los organismos que poseen DNA y que utilizan una molécula que se llama ATP, que es adenosine trifosfato, ajá, que es la que nos da puro power y realizan la síntesis proteica similar. Esas pruebas bioquímicas, por ejemplo, también, más bien, las estrellas de los peritos derivan mucho de esto, ajá, o incluso, te lo voy a poner así súper sencillo, un ejemplo muy similar para que lo ubiques. Espero que hayas visto la película de Titanic, o sea, al inicio, el capitán este, junto con su equipo, empiezan a investigar lo que era el camarote donde estaba el esposo de Rose y Rose, ¿no? y encuentran, bueno, buscando lo que era el diamante este azul que era el corazón del mar o algo así. Entonces, pensando que estaba ahí en el camarote y en la caja fuerte, encuentran lo que es el dibujo y ves que durante el proceso de la película empiezan así como que a hacer un análisis y empiezan a limpiar lo que es la pintura o bueno, el dibujo de Jack y encuentran pues ya lo que era Rose, ¿no? pues haz de cuenta que hay más o menos cuando encuentran así una pieza de algún fósil o de alguna de algún vestigio, ajá, de algún cachito de piel o lo que sea, hacen como una especie de limpieza así muy similar a lo que hicieron con el dibujo de Rose, sin dañarlo y para poder extraer cierta información genética, ajá, en este caso utilizan o se fijan mucho en lo que es el DNA y en las moléculas de ATP para poder definir A era una especie así, A tenía tanto edad, A y ese, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a toda la observación que hizo Darwin y obviamente a que evolucionó la ciencia en ese aspecto, pues tenemos todo este tipo de evidencias y esta clasificación es de evidencias, ¿vale? Y la última teoría que podemos decir para explicar la evolución es la teoría sintética de la evolución o la neodarwinista. Digamos que Darwin fue una inspiración para varios, ajá, entonces llega un científico, bueno, dos, de hecho, que se llama Teodosus Domanevsky, algo así, ¡ay, qué horror de nombre! y Ernest Mayer postula, o Mayer, algo así, bueno, Ernest y Dubrovsky, ¿va? Postularon en 1837 una teoría que pretende integrar las ideas antagonistas de la selección natural de los estudios de la genética derivados a partir de los trabajadores de Mendel y Morgan. Mendel es el padre de la genética, es el de los chicharitos, ¿va? Que era un monje por ahí. y obviamente basándose también pues en lo que era las leyes de Darwin, ajá. La teoría postula las interacciones entre la población y su ambiente y su resumen en tres puntos importantes. Uno, la adaptación al medio físico o al ambiente. Número dos, la capacidad de coexistencia, que quiere decir que dos especies diferentes que requieren de las mismas condiciones ecológicas para poder vivir o existir en un mismo medio, pues tienen que llevarse bien en pocas palabras, ¿no? A menos de que dicho medio sea muy amplio y posea varios sitios vacíos. Supongamos, ¿no? Que lo podemos ver ahí en tu cuarto con tu hermano, ajá, si compartes con tu hermano o hermana, primos, lo que sea, pues tienen que llevarse bien un espacio para poder convivir bien y no estén peleando. Pero si tuvieran ustedes más espacio, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, cada quien va a tener su espacio y que pueden aprovechar lo que está vacío. Y número tres, la conservación de su aislamiento reproductor. Esta característica, de hecho, muchachos, es una de las más notables para conservar, pues sí, ¿no? Una especie y evitar la hidración o lo que es la mezcla. Prácticamente, así como que vamos a poner privacidad, ajá, vamos a verlo de esa manera para que pues se pueda reproducir una especie sin, por ejemplo, que llegue un caballo a cruzarse con una vaca, ¿no? O sea, que no haya esas especies híbridas porque a lo mejor entre especies híbridas ahí se empiezan a mutar las cosas y puede ser benéfico o no, pero lo que nos recomienda en la teoría sintética es de que no, 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 eviten lo más posible lo que es la parte de los híbridos y sean buenos, o sea, jirafas con jirafas, vacas con todos y caballos con yeguas y así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, esta teoría sintética dio paso a lo que es la genética moderna, y eso de la genética moderna pues hasta ahorita hasta nuestros días y creo que seguirá evolucionando porque por la parte de los alimentos transgénicos de que de las mutaciones genéticas de que ya puedes mejorar ciertos aspectos genéticos que dentro de ahorita lo vamos a estar checando, ¿no? Bien, ahora, estamos hablando mucho del proceso de evolución y de adaptación pero no hemos definido propiamente lo que es la adaptación y la adaptación son cambios o modificaciones en una especie que favorecen su sobrevivencia y son resultados de la selección natural. Ahora, no lo vayas a confundir con lo que es la evolución porque la evolución es la información genética que va de una generación a otra y esos son cambios o modificaciones que se hacen en especies. ¿Cómo quienes? Los camaleones llegan un momento en que se adaptan al medio y empiezan a cambiar de color ¿para qué? Para que no los nos los coman. Nosotros como seres humanos pues empezamos a adaptar el medio muy mal hecho porque ya lo hacemos de manera comercial para pues vivir, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tan solo en los bosques pues ya tenemos así como que comunidades, casas y todo ese tipo de aspectos cuando prácticamente el medio pues era de los animales, ¿no? Pero a lo mejor nosotros lo adaptamos para poder coexistir que es lo que deberíamos de hacer pero a veces no lo hacemos pero digamos, ¿no? Que hacemos una casa, hacemos una comunidad por ahí en el bosque cerca de los lagos o de cualquier cosa donde a nosotros nos convenga vivir, donde nosotros estemos bien pero se trata de adaptarse para que tú estés bien y la otra especie también ¿Qué más podemos decir? Bueno, existen tres ejemplos de adaptaciones que son morfológicas, fisiológicas y de comportamiento Las morfológicas pues hacen la modificación de las partes del cuerpo, ¿no? Las fisiológicas como en el caso del tiburón toro y el de las plantas carnívoras que tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas para alimentarse de insectos por ejemplo las plantas estas carnívoras sueltan cierto aroma para atraer a los insectos algunos son perceptibles para el el olfato de los humanos pero a otras no ajá ellos nos dicen no, a mí no me importa comer un humano yo quiero una hormiguita entonces lanzan un tipo de aroma un tipo de feromonas algunas lanzan ese tipo de cosas para atraer a lo que es la hormiguita bueno de feromonas si no estoy bien segura pero si son aromas muy específicos para poder atraer a la hormiguita de hecho hay una vez que también hacen como una cierta vibración y que atraen bueno no las hormiguitas sino a insectos y obviamente comportamiento que son las estrategias como para huir cazar o aparearse dentro de un mismo medio ajá bueno eso son o eso es el proceso de adaptación junto con sus obviamente tipos ¿no? ahora dentro de todo este proceso de adaptación pues ahora sí vamos a definir lo que es la selección natural y la selección natural determina qué especie sobrevivió para reproducirse y cuáles desaparecen en un mecanismo mediante el cual pues se va a seleccionar quién es el que tiene como que esa vitalidad o las mejores características ¿no? aquí por ejemplo estamos viendo ¿no? los escarabajos de la hojarasca tienen colores muy similares a las hojas que son que lo utilizan como camuflaje ajá entonces la selección natural es más responsable ¿por qué? porque aquí las que no son del agrado de por ejemplo creo que son chachalacas pues no no los toman porque las que no son de su agrado se camuflajean con las demás y ya se salvaron ajá por eso dice los escarabajos verdes son más fáciles de encontrar sabrosos ¿por qué? porque ellos no identifican a los que tienen este color como las hojarascas este color como marrón ajá y transcurren muchas generaciones de escarabajos hasta que obviamente ya tenemos de varios tipos de escarabajo y eso depende del depredador o sea aquí por ejemplo digamos que son las estas hurracas o las chachalacas que les gustan mucho los escarabajos verdes pero hay otros depredadores que a lo mejor les gustan estos escarabajos que son marrones ajá entonces este pequeño cambio de color lo consideraremos como una mutación ajá que vuelvo hay mutaciones que son favorables y otras son desfavorables pero que al final de cuentas cada especie determina si lo vamos a favorecer bueno si nos vamos a favorecer de ella o no ajá en el caso de que por ejemplo una especie no se vea con este factor favorable ajá entonces se elimina y pues se va de minero ajá o sea se va paloyo y las que si adaptan o de alguna manera aprovechan esos cambios o esas mutaciones pues son las sobrevivientes y es ahí donde la selección natural empieza a tu sí tu no así como como dice Dewey en sus soldaditos vive vive muere vive vive muere y lamentablemente es así o afortunadamente porque también la selección natural nos brinda esa estrategia de ok ok si no tanto de una especie en una zona vamos a llevarnos esa parte de equilibrio entonces la misma naturaleza se programa ella sola para poder tener pues si esta parte de equilibrio ajá y también existe lo que son la selección natural artificial la selección perdón la selección artificial la selección natural artificial no es la selección artificial el ser humano ha elegido plantas y animales para domesticarlos no y muchísimos porque déjame decirte que los perros no eran así como que un animal doméstico ajá y lo hacen porque tienen características que desean conservar y mejorar con su producción mediante la técnica de agricultura ganadería algunos animales por ejemplo como las vacas los caballos ajá los burritos pues dan productos no o sea por ejemplo maíz o por ejemplo el caballo pues que lo ocupan de transporte o los burritos que también bueno la burrita que también ahí ocupan como que la lechita o también de transporte pobre estos burritos ajá y pues vaya no o sea lo hace el ser humano prácticamente para obtener un beneficio entonces ahí es donde empieza a como por ejemplo a definir si es para bien o para mal o para qué tipo de actividad mejor dicho va a ocupar esa especie que él está domesticando y esa ha ido a selección artificial ya ahorita las selecciones artificiales ya se están saliendo mucho de control la verdad honestamente yo otro digo bueno es mi opinión porque por ejemplo o sea como para qué quieres un gato esfinge o sea están muy bonitos y todo pero carecen de pelaje y eso de hecho ya ni siquiera se selecciona artificial ya eso es mutación genética eso sí ya es una manipulación de genes pero por ejemplo para qué quieres un pírbulo así no si están muy bien que te cuiden pero como que ya para también domesticarlos y así tratarlos como bebé bueno ya tiene que ver mucho la cuestión psicológica del ser humano pero bueno eso es a lo que vamos no entonces todas las variedades domésticas se formaron por la selección natural y ahorita hay que tener cuidado porque empieza el desequilibrio ecológico ajá por ejemplo ahorita que ya se están domesticando las nutrias y las nutrias pues por algo tienen que estar ahí control de plagas o los castores que hacen sus propias presas o algo así entonces hay que tener cuidado porque una especie hace una función dentro de un ecosistema dentro de un nicho ecológico dentro de algo ajá entonces si nosotros empezamos a adaptarlos y a atraerlos a nuestro mundo pues se va a venir un desequilibrio ecológico y ya sabemos todo el caos que se puede provocar ¿vale? y es aquí donde decíamos ¿no? que el hábitat y el nicho ecológico tienen mucho mucho que ver con estas adaptaciones ajá ya que técnicamente el nicho ecológico pues son las adaptaciones estructurales fisiológicas conductuales y de interacción con otras especies que realizan para sobrevivir esa especie cada especie se relaciona con el medio de manera determinada y distinta a las otras para formar pues su propia comunidad si una especie se extingue que es lo que yo te decía pues va a haber esa parte de ese equilibrio y todo el ecosistema se va a ver afectado y todo todo lo que es la dinámica o sea los alimentos lo que vimos de cadenas alimenticias pues se van a venir para abajo ajá entonces hay que tener mucho mucho cuidado con la domesticación no nada más es domesticar porque ay me pareció súper tierno no 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 o sea si va a tener una función pero hay que tener cuidado y ese control ¿no? y para poder llevar a cabo ese control antes no se tenía por eso hay tantas especies que ya son muy muy domésticas por ejemplo el gato el perro caballos mucho de ganadería ¿por qué? porque no teníamos esa conciencia o esos medios para poderlo controlar y es aquí donde la tecnología y la sociedad intervienen ajá la relación entre la ciencia y la tecnología en la interacción del ser humano y naturaleza pues es demasiado importante ya que la ciencia es un conjunto de conocimientos que van muy sistematizados y la tecnología pues la es como que la aplicación de la ciencia ¿no? entonces mientras la ciencia estudia los fenómenos naturales investiga descubre analiza y genera genera conocimientos que vamos a utilizarlos para la creación de vida y obviamente para construir lo que es el desarrollo humano humano naturaleza ¿no? ¿y por medio de qué? pues por medio de la tecnología entonces existen por tanto una estrecha digamos relación de ciencia y tecnología por los avances científicos que se han tenido ¿no? entonces ¿cuáles son de esos avances científicos? pues son muchos la verdad es que o sea a lo mejor de los que son más comerciales sí los podemos enumerar o incluso mencionar pero es que en realidad son muchos de los que podemos mencionar pues son los procesos de cultivo de de trigo y la cebada ajá y que fue después el maíz y que México ya se consumía desde hace 7000 años ajá entonces cuando llega esta parte del desarrollo de la tecnología pues en México si ya de por sí era rico en estos en estos elementos o en estos cultivos pues se fue más ajá ¿por qué? porque ya tenían el control para poderlo o ya no ya teníamos ¿no? el control para poder decir ah pues mira voy a hacer crecer esto o lo voy a adaptar o por ejemplo ¿no? que a lo mejor en un tipo de suelo no se da el maíz que es muy raro pero le voy a insertar un gen para poder adaptarlo y que ya crezca ahí ¿no? que ahorita voy a hablar un poquito de eso entonces en cuanto empezó el crecimiento industrial pues se generó una riqueza y una mejora de condiciones para todos ¿no? bueno debería por ejemplo cuando se elaboró la viruela la vacuna de la viruela pues fue algo así como que oh rayos ¿no? o sea esto es súper genial entonces cuando pasó ese suceso de la vacuna pues impulsó el aumento de la población ajá para poder colonizar otro territorio del mundo como aquí en México lo que ahora es México ¿no? si por ejemplo nuestros antepasados los mexicas y todas esas culturas mesoamericanas hubieran tenido la vacuna de la bendita viruela les apuesto lo que quieran a que no hubiera pasado todo el proceso de la conquista ajá porque prácticamente eso fue lo que ayudó a Hernán Cortés no tanto de que ay bueno no es por desprestigiar a nuestros vecinos españoles que por cierto ellos así como que ah Hernán Cortés ah pues sí hizo algo ahí o sea no lo consideran como ay Hernán Cortés súper bueno pero bueno esa es otra historia pero o sea no quiero ofender a nadie pero Hernán Cortés no hubiera logrado nada si no se hubieran infectado todas las culturas mesoamericanas de la viruela y ¿por qué? porque simplemente ellos no sabían ¿por qué? porque los españoles hablando en sus términos de aquellas épocas tenían muchos más avances tecnológicos en comparación de las culturas mesoamericanas entonces sí sí tiene que ver mucho también la cultura con lo que es el aspecto de biología y sobre todo con el aspecto de qué es la tecnología ajá sin embargo entre la relación entre hombre y naturaleza la ciencia siempre busca una solución para los problemas que se tienen ajá ¿cómo quiénes? los científicos James Watson y Francis Crack identificaron la estructura de lo que fueron los ácidos nucleicos para empezar el ADN o DNA que es el ácido desoxinribonucleico y la naturaleza química de la molécula que regulaba el metabolismo en la célula ajá prácticamente su crecimiento su producción y el portal genético de un carácter alimentario ajá estos son los ácidos nucleicos hermosísimos que se ven bueno si se ven mucho muy muy bonitos que es prácticamente esta estructura ¿no? entonces la teoría de Watson y Crick dije Crack hace rato pero es Crick perdón es que me quedé con la idea de que eran unos cracks porque estos estos sujetos o sea simplemente les debemos mucho y no tienen mucho tiempo que descubrieron esto definieron lo que era el ADN y cómo era la estructura que era una estructura helicoidal y que dentro de ella pues ya ya podemos definir lo que son las bases pirimíricas y púricas que en su momento los habrás de identificar sin embargo ¿cuál es la conformación o la información que tienen los ácidos nucleicos? ok su importancia radica en que contienen la información hereditaria que lo vamos a conocer como el código genético que era lo que yo te decía al inicio ajá y número dos están formados por nucleótidos ¿quiénes son los nucleótidos? pues un grupo fosfato que se abrevia PO4 PO4 con un hiperíndice de menos 3 azúcar ribosa o desoxirribosa depende si estamos hablando de ADN o ARN y la base nitrogenada que son púricas que es la adenina y guanina y pirimídicas que son las citosina timina y uracilo ajá el ácido desoxirribonucleico o ADN pues es el que constituyen todos los cromosomas es el portador de un mensaje genético se conforman de las siguientes bases nitrogenadas que es adenina guanina citosina y timina que obviamente se abrevian como A, G, C y T respectivamente y la forman dos cadenas complementarias de doble hélice por eso te decía que tiene una forma helicoidal ajá y se localiza en los siguientes organelos que son núcleo mitocondria y cloroplastos me vas a decir ¿qué es eso? ok los organelos son partes de la célula ajá no nada más se encuentra obviamente en el núcleo por el contrario el ácido ribonucleico o ARN pues su función es de ser el chismoso prácticamente o sea ¿qué quiere decir que es el chismoso? pues su función es transcribir el mensaje que envía el DNA y lo traduce a proteínas ajá es como que el ADN es el jefe y el ARN es así como que el que obedece las órdenes ¿vale? y manda ¿no? así como que tú proteína vas a hacer esto y esto y esto ¿qué más hace el RNA? ah sí se conforma de las siguientes bases nitrogenadas que es adenina guanina citocina y uracilo que es A, G, C y U respectivamente aquí la diferencia es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo ajá la forma una cadena simple no es edicoidal él está está baby está relax que es una cadena simple y se localiza en el núcleo en el núcleo no en citoplasmas y en ribosomas pero este señor como es bien chismes necesita de tres tipos que son el ARN mensajero que es propiamente el que lleva la información genética contenida en don patrón DNA o ADN del núcleo perdón al citoplasma luego tenemos el señorito ARN de transferencia que es llamado el de captura donde aquí los aminoácidos presentes en el citoplasma los transporta a los ribosomas para crear proteínas y el ARN ribosómico pues que conforma a los ribosomas obviamente por eso se llama ribosómico y se encarga de de ensamblar a los aminoácidos o sea que los une ajá entonces en 1985 pero yo te digo que no tiene mucho esto de la función de la genética porque esto es propiamente genética pues inicia el proyecto del genoma humano para descifrar la secuencia de los tres mil millones de bases nitrogenadas que tenemos ajá que son adenina, guanina, citosina y dimina con los avances tecnológicos que se construyeron en ese entonces porque se hicieron como que máquinas secuenciadoras de ADN conectadas a computadoras y a todas estas armatostes y el trabajo que estaba bueno que tardaba semanas en descifrar pues esta orden de bases porque al final de cuentas esta adenina, guanina, citosina, timina todos esos son como como si fueran códigos entonces los descifran estas máquinas y antes se tardaban muchas semanas y ahora pues se pueden hacer en tan solo minutos o sea imagínate wow por eso es las pruebas de paternidad ya se llevan mucho menos tiempo relativamente porque hay algunas que todavía se tardan es que depende de la calidad y el precio pero hay algunas que pues se llevan en cuestión de días y antes pues se llevan en así como que no pues tiene tus ojos o sea teníamos que ocupar prácticamente los métodos de la abuelita para que eran incluso hasta más rápidos que los que se llevan antes antes podían pasar hasta meses para poder definir la paternidad de un pues si de un padre a un hijo de una madre a un hijo bueno en la madre sería muy ilógico pero puede pasar pero o sea lo que voy es que se tardan tanto pero ahorita ya se pueden tardar eso tarda días pero igual no están trabajando para que ya no tarden tantos días sino que se tarden minutos y prácticamente todo esto se hace por los alcances entonces este proyecto tiene eso ese punto de vista que son médicos que podemos con este proyecto del código genético podemos encontrar pues enfermedades anomalías o cualquier tipo de cosas que nos puede ayudar a mejorar la vida de un organismo viejo ajá y en realidad el desarrollo científico y tecnológico responden a cada momento ideológico y social biológico que hay países con motivos religiosos o éticos que han prohibido por ciertas prácticas aquí en México no hay una legislación como que bien establecida pero no quiere decir que no lo hagas o que si lo puedas hacer no como por ejemplo creo que en Suiza y en Escocia ajá que ahí ah no ahí si no si tú entre más manipules genéticamente mejor ajá entonces gracias a todos esos avances tecnológicos que ya nos pasamos ¿no? o sea como va la cadenita de la evolución nos pasamos de la evolución a ya la evolución propiamente de la ciencia ¿quién es? pues solamente o sea si una especie va evolucionando pues solamente al ser humano le da esa curiosidad por también ver por qué evoluciona y es ahí donde nace pues esta parte de la tecnología y sí me vas a decir ay ¿a poco con Hernán Cortés y todos esos ¿a poco había tecnología? pues sí uno de los primeros científicos tecnológicos que podemos llamarlo fue Anton Van Lenguenhoek que fue o es el padre de los microscopios ajá y prácticamente él fue el primero en observar un organismo vivo a partir de unas lentes no es propiamente así como que ay ya voy a hacer un mecanismo así como que un microscopio que tenga su base su brazo y su ocular no primero él él era como ay no recuerdo vendía lentes ajá entonces tenía así como que varios varios objetivos o varios aumentos y empezó un momento de sociedad ¿no? y de descubrimiento de serendipias empieza a pilar pues los los lentes ¿no? entonces empieza a ver que se hacían más grandes y empezó a observar ciertos organismos ¿por qué? porque el señor pues le dio la curiosidad entonces gracias a él pues se atribuye el descubrimiento de pues no el descubrimiento bueno sí sí vamos a ponerlo como descubrimiento pues del microscopio ajá y de hecho él fue el primero en observar glóbulos rojos espermatozoides y bacterias del siglo XVII donde híjole la vida era pero si bien cochina ajá con ayuda de su microscopio en 1965 Robert Hooke observó pues láminas de corcho ajá que son como celditas a las que llamaron células o sea él no fue fue su sucesor y ahora sabemos que pues todos los seres vivos estamos formados de células y a lo que íbamos ajá y las células pues es la unidad fundamental de la materia para biología ajá aunque algunos organismos constan de una sola célula y se le van a llamar unicelulares y otros constituimos pues de varias células que somos los pluricelulares ajá y gracias a la Mark otra vez la Mark pues tenemos lo que es la definición de la teoría celular que eh la Mark y Dr. Chet si algo así se pronuncia afirman que los animales en esta teoría celular que los animales y las plantas los constituían células ajá y ya llegó en el año de 1838 el botánico Matthias Slayden y el biólogo Theodor Schwann que propusieron la teoría celular que consta de tres postulados ajá todos los organismos están formados por una o más células todos 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 dos la célula es la unidad básica y fundamental de los organismos por eso te digo que es la unidad fundamental de la biología y tres las células se origina por reproducción celular de células ya existentes prácticamente nos ponen estos cuatro como decir cuatro unidades de la teoría celular que es la unidad estructural donde dice que todos los seres vivos están formados por células la funcional que es los procesos metabólicos para que la vida ocurra dentro de las células si no hay un proceso metabólico pues que te va a pasar pues te vas de minero y la unidad de origen que significa que todas las células provienen de otra existente que es un poquito muy similar a lo que es la estructural y la genética que cada célula tiene su información hereditaria y que se transmite de una generación a otra y es por eso creo que esta clase si va a estar un poquito larga pero ya casi acabamos es por eso que tenemos dos tipos de células que son la célula eukaryote y la célula prokaryota de hecho prácticamente la conclusión de la teoría celular es que la célula es la unidad anatómica fisiológica y de origen de todos los seres vivos ya si te preguntan con mi pens oye cuál es el fin de la célula o cuál es el propósito o cuáles son las partes de la célula ah pues que es anatómica fisiológica y de origen y que todos los seres vivos pues las tenemos porque si no nos vamos de mineros obviamente pero bueno entonces gracias a esa teoría celular pues tenemos la clasificación de las células que son prokaryota y eukaryota y la eukaryota es de la que estamos nosotros hechos ¿por qué? porque tiene un núcleo celular delimitado por una membrana ajá consta o tiene su material en elitario en el núcleo para ser exactos en el nucleolo miden aproximadamente 20 micro micrómetros o sí aproximadamente y poseen organelos con membrana esta está gordita ajá tiene pues ahí podemos observar todas sus partes que tienen una membrana manfero plasmática fibras internas aparato de golgi vesículas vacuolas la mitocondria que es la parte una de las partes muy importantes de la célula para mí es la más importante tenemos lizosomas ribosomas retículo endoplasmático citoplasma flagelos que se utilizan para la movilidad lo que es el núcleo la membrana nuclear y ya y obviamente pues los poros nucleares eso es la célula careta la célula pro careta que parece prácticamente plantón de pop esponja pues está así como que sin núcleo verdadero no es que no tenga núcleo ajá bueno más bien no tiene núcleo pero no quiere decir que su material genético no exista sino que está regado por toda la bendita célula y de hecho esta célula es mucho más pequeña y es más aguada parece una bilgelatina en comparación de esta esta sí está bonita durita bien formada y gorda y grande esta está chiquita aguada y parece plantón tiene el material este hereditario disperso en el citoplasma son células demasiado demasiado pequeñas que abarcan de 1 a 10 micrómetros y carecen de organelos con membrana por eso está súper aguada porque háganme cuenta que no tiene algo que la fije entonces tiene esos filis que son como también de movilidad al igual que los flagelos esta cosa se ve estupenda cuando se está moviendo la verdad ojalá trate de conseguir el video pero no lo encontré espero que en otra clase lo voy a seguir buscando y te lo pueda mostrar bueno tiene una cápsula tiene parencelular membrana celular citoplasma nucleoide que es donde está almacenado su ADN tiene ribosomas tiene flagelos y tiene plásminos ahora para poder extraer un poquito de información genética de esta célula cuesta una de trabajo porque tienes que hacer cortes transversales y a veces te quedan muy irregulares bueno si puedes hacer varios tipos de corte pero hay que tener cuidado porque esta cosa se desbarata es como agua y en esta no hasta si puedes cortarla y la vida no pasa nada y bueno ¿cuáles son las funciones de nuestros organulos organelos o partes de la célula? las mitofondrias por eso te digo que es de las cosas más 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 importantes pues es donde se lleva a cabo la respiración celular obviamente que produce la energía para las funciones celulares o sea prácticamente mami mitofondria sin tu sin tu pues es que sin ti no viviríamos ajá tenemos lo que son los ribosomas que su función es la síntesis de proteína y es la principal biomolécula de la célula tenemos lo que son los retículos bueno el rentículo endoplasmático que es un sistema donde se localiza el citoplasma celular y de hecho hay de dos tipos el rugoso y el liso el rugoso son un conjunto de como de saquitos aplanados ajá que presentan pequeños cuerpos así como puntitos que se llaman ribosomas sobre la superficie externa y esas pues producen como proteínas a veces de cuenta como que si los aplastas ahí salen las proteínas y el liso pues es muy similar a lo que es el rugoso pero con una apariencia más lisita por eso se llama liso y rugoso y pues la ausencia del ribosoma pues participa en la producción de los lípidos ajá o sea está lisa por esa ausencia de ribosomas o sea no tienen esos como puntitos y lo del liso pues participa en lo que son la producción de las grasas los lípidos y todo ese tipo de cositas tenemos el aparato de Golgi que es una estructura de membrana formada por una serie de igual como de saquitos aplanados también y apilados así como que parece como cuando abres la sopa maruchan y este así seca así más o menos parece el aparato de Golgi entonces ese aparato de Golgi nos ayuda para para la función de de transportar diversas sustancias al resto del citoplasma al exterior de la célula prácticamente la secreción o por donde digamos vulgarmente la célula desecha todo lo que se está comiendo ¿no? ¿qué más? ¿qué más tenemos? así a las vacuolas esas llevan a cabo el almacenamiento temporal de alimentos y también la excreción del agua o sea como digamos que es por donde más o menos una pequeña analogía es por donde hace medio pipi la célula tenemos los lisosomas que son estructuras que contienen enzimas que digieren y destruyen las sustancias que entran a la célula ajá esos también son muy importantes porque nos ayudan a que la célula pues lleve mejor su proceso de de respiración de 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 todo ¿no? de secreción de todo todo tenemos también lo que es el citoesqueleto que el citoesqueleto pues son filamentos que se extienden por todo el citoplasma para que la célula como que tenga esta parte de sostenerse ¿no? que sea como que durita también tenemos lo que son centriolos que están constituidos por proteínas y desempeñan un papel importante en la división celular ya que regulan el uso miótico también tenemos los super hiper mega poderosos cloroplastos que los cloroplastos pues son estructuras que solo tienen las células vegetales y algunas algas verdes ¿no? y llevan acá una fotosíntesis ya que contienen la clorofila por eso tienen ese color característico ajá ahora dirás y los que son como rojas y todo eso ah es que ahí llevan otra especie de pigmentación ajá que en su momento lo podrás ver ya en tus clases de biología de la prepa también alguien que nos falta aquí y que lo tenemos que nombrar pues es la membrana celular que prácticamente la membrana celular aquí lo vamos a ver todas tenemos membrana las dos células tienen membrana y prácticamente es la que forma una capa de dobles lípidos y una capa proteica que permite el intercambio de sustancias en el medio con lo que se conoce el transporte celular con el que hace osmosis o las bombas de potasio y todo eso va entonces no está tan difícil prácticamente esto de la celular solamente acuérdate esto si te lo recomiendo que te lo aprendas ajá porque es muy seguro que te pregunto sobre todo la función de la mitocundria y del núcleo y del nucleolo porque es lo que te van a preguntar esas si vienen de ley o sea no digo que las otras no pero si esas si aprendetelas y ahora si llegamos a nuestra etapa de preguntas por fin y dice teoría que afirma que los organismos no son estáticos inciso A teoría de la mark inciso B teoría de darwin inciso C teoría simbiótica o inciso de teoría de arreños arreños para empezar ni para empezar oye eso ay perdón para empezar ni siquiera lo vimos en biología es arreños es de química ajá entonces arreños no es por lo tanto nos queda la mark darwin o la teoría simbiótica que esas si la vimos y prácticamente la respuesta correcta es la teoría de la mark porque darwin no se enfoca tanto en lo que es la dinámica o sea de que tengan que moverse sino que darwin afirma un poquito más de que descendemos de otras de otras especies y la teoría simbiótica pues sí o sea aparte de eso pues nos afirma que pues hay ciertos medios o sea los tres nos hablan de medios pero el que más se enfoca en lo que es un cambio en la herencia de un organismo a otro o de una generación a otra pues es la mark número dos es el cambio genético de una generación a otra lo acabo de decir adaptación no es ni mutación porque adaptación es cuando hay cambios fisiológicos ajá mutación no porque esa es una alteración dentro de la estructura genética pero no es un cambio es ahí se altera y simbiosis pues obviamente no es entonces la respuesta correcta es la B porque estoy hablando de cambio genético siguiente determina qué especies sobreviven determina perdón qué especies sobreviven para reproducirse y cuáles desaparecen adaptación y evolución no son o sea esas de plano ajá la evolución al contrario o sea no me está diciendo que los tengo que matar sino que me está diciendo así como que viene por favor vive y la adaptación también no o sea la adaptación así como que la evolución dice órale tú adaptación ayúdale entonces me queda selección artificial y selección natural por lo tanto la respuesta correcta es la D porque la artificial yo como ser humano la estoy forzando más no estoy diciendo ay por favor reprodúcete y no te mueras ajá no porque yo lo estoy forzando yo decido quién así como tú vive vive muere ajá número 4 contiene la información del código genético pentosas fosfato acidos nucleicos cromosomas o ribosomas difícil ribosomas no es porque acabamos de verlo ahorita de las partes de la célula los ribosomas tienen otra función ajá las pentosas fosfato forman parte de una molécula de RNA y los DNA y el RNA más bien el RNA y los RNA pues forman parte de los acidos nucleicos ajá y esos se encuentran pues dentro de la información genética por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B la los acidos nucleicos ¿vale? siguiente pregunta parte de la célula donde se lleva a cabo donde se lleva a cabo la respiración aparato de Golgi no es porque ahí es donde puede poseer la célula centríolo no es tampoco porque ahí está la información genética el cloroplasto pues nada más sigue en las células vegetales porque es donde está la clorofila por lo tanto nuestra respuesta correcta es el inciso B ajá por eso te digo apréndete la función de la mitocondria porque esa es primordial en la célula la número 6 dice todas las células provienen de otra llegada preexistente pertenece a uno de los puntos de la teoría celular que es habla del origen de la estructura de la función o de la genética y obviamente pues cuál es de la porque nos está diciendo que preexiste o que pertenece o que viene ¿vale? muchachos espero te haya gustado la clase del día de hoy si estuvo demasiado extensa pero ya vimos una de las partes más interesantes más estudiadas más enigmáticas de lo que es pues la biología nos faltaría profundizar más en genética pero eso ya lo verás tú en tus próximas clases en la preparatoria y te das cuenta que es un mundo es todo un mundo interesante sobre todo el aspecto de genética digo yo no no estudié genética tengo por ahí un poco de conocimiento de lo que es biología biología celular para ingenieros pero pues sí no o sea sí llega a haber un poquito de genética y a mí me encantó si a mí me hubieran dado la oportunidad obviamente o en algún momento yo llegué a tener la oportunidad de estudiar genética pues sí lo voy a hacer ¿no? porque imagínate o sea investigar todas las genes todos 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 o sea imagínate investigar porque por ejemplo lo que te dije ¿no? del dato de los alemanes con su 25 menos de bueno 25% de probabilidad que tienen a no contraer sida y como ¿por qué? o hay un gen que es inhibidor del sida y como ¿por qué? y vaya ¿no? o sea es todo un mundo muy interesante pero bueno de mi parte es todo y nos vemos el próximo video bye bye cuídate chaito y chaito